Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros, en esta ocasión venimos con el segundo remedio para los hongos. ¿Qué es el hongos? Los hongos aparecen, suelen creerse que ningún poder humano logrará erradicarlos, pero sí es posible hacerlo. Vierta un puñado de artemisa en un litro de agua y deje hervir durante tres minutos. Después bañese con ese líquido por la mañana y por la noche y despídese de esos extraños visitantes. Así que ya saben, solamente es artemisa y lo va a hervir en un litro de agua y se va a bañar con eso en las mañanas y en las noches. Así que bueno, esperamos les haya gran ayuda este remedio. No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito y todos son bienvenidos a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Bye, bye. Chau. Chau.